Y vuelve Roberto Rosales del Charca San Luis Potosí Con lo más nuevo primo Si quieres tomar cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo cachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo cachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Puro saborcito, con ritmo y sabor Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo tengo aquí